Hoy, 13 de enero, se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Depresión, una enfermedad mental que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, siendo considerada como la primera causa mundial de discapacidad. España es el cuarto país de Europa con más casos de depresión. En 2020, el 5,4% de la población española, 2,1 millones de personas, padecía algún tipo de cuadro depresivo, siendo 230.000 las consideradas graves. Los tratamientos para esta enfermedad requieren normalmente de medicamentos y psicoterapia. Ponerse en manos de los profesionales de salud mental lo antes posible es muy importante para dificultar la progresión de la enfermedad y disminuir el tiempo de curación. En los últimos años han surgido investigaciones que afirman que existen actuaciones complementarias a los tratamientos habituales que ayudan a la prevención y curación de la depresión. Una de ellas es la práctica de actividad física en sus diferentes modales. Se ha comprobado que la realización de ejercicio físico estimula la producción de proteínas que reparan las neuronas y aumentan su proliferación. Contribuye a regular los niveles de serotonina y otros neurotransmisores. Aumenta el flujo sanguíneo en cerebro y estimula la liberación de endorfinas. También favorece la autoestima, las relaciones sociales, reduce el estrés, la ansiedad y ayuda a conciliar el sueño. Por lo tanto, podemos considerar el ejercicio físico y el deporte como una potente herramienta complementaria que a corto, medio y largo plazo nos proporcionará salud mental. Protegiéndonos contra la depresión, facilitando su curación en caso de padecerla y evitando posibles recaídas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!